Lucila Mariscal estuvo a punto de ser la famosa India María. Y hoy nos cuenta la anécdota del cómo fue que rechazó ser el personaje icónico, ya que la actriz consideraba que no iba a ser del agrado del público. Lo que pasa es que yo estaba en Bellas Artes y a mí, señor Alejandro Vichir, pues me tenía muchas obras, me tuvo muchas obras de teatro, porque él estaba de jefe del departamento de teatro. Nos puso a un, en paz descanse, un gran amigo mío, que se llamaba Jaime Resendiz, nos puso unos inditos, una pareja de inditos. Entonces yo, pues se me ocurrió hacerlo así. Ay, mira, te estoy diciendo que te baila y te quedas paradote. Así, hablaba como la India María. Hablaba. Bueno, entonces él nos dijo, ¿por qué no hacen una pareja? Y van a pegar, van a pegar porque le hablaba. Espera, te estoy diciendo. Hablaba así, ¿no? Entonces se oía muy chistoso el contraste. Se oía muy chistoso, la verdad. Sin embargo, meses después, vio en la pantalla a la famosa India María, interpretado ya por la comediante María Elena Velasco, y ahí fue cuando comprendió que había tomado una mala decisión. Pero me atarugué y como estaba haciendo mucho teatro, una tras otra, una tras otra, una tras otra, pues se me fueron las cabras al monte. Y de repente un día veo yo a una India María, que es una fregona la mujer, y todo, ¡ay! Mira nomás, en la cúspide completamente ya la mujer. Lucila Mariscal cuenta que desde ese momento se volvió fan de María Elena y su manera de interpretar a la India María. Sin embargo, no se llevó un buen sabor de boca cuando le tocó conocerla, pues la actriz señala que la comediante se portó grosera con ella. Sí, pero no me gustó. No me gustó porque llegué yo muy así eufórica a decirle que yo la admiraba, que me gustaba, que la chistó. Entonces llegué y le dije, ¡ay! Yo la admiro mucho. ¡Ah, sí! Está bien. Así me dijo. Entonces yo me salí frustrada del camerino de ella. Ah, no, pero ya hubo una cosa bien padre, ahorita me acordé. En eso iba entrando una señora con su hija y dijo, ¡ay! Mira quién está aquí. ¡Ay! Yo la quiero mucho. Es muy buena usted y que no sé qué. ¿Qué anda haciendo aquí? Y dije, vine a visitar a las estrellas. Buenas noches, con permiso y me salió. La ciudad de María Elena Velasco, que fue un fenómeno en cine y en televisión con Raúl Velasco y además las películas de la India María eran exitosísimas, más que taquilleras, las presentaciones y demás eran muy exitosas, pero ella era muy especial. Que eso pasa con muchos actores que hacen personajes que tienden a ser un chabelo, chabelo también era muy especial. Exacto, que tú cuando los ves piensas que va a ser como el personaje que está interpretando y son personas completamente diferentes. Igual yo tenía entendido, nunca me tocó ver a María Elena Velasco, pero sabía que era una persona que distaba mucho del personaje en todo sentido. Cantinflas, hermano, no, no, no. A mí me tocó Cantinflas, un día era calentoso, no había celulares, yo como reportero le hablo, encuentro el teléfono de Cantinflas, le digo, oiga señor, soy Gustavo Adolfo Infante. ¿Quién? Y dígame sí, quisiera ver si me daba una entrevista. ¿Cómo se atreve a pedir usted una entrevista por teléfono? ¿Cómo? Si usted es profesional y me colgó el pelo. ¿Y qué podías hacer? ¿Cómo lo podías pedir? Pues ya no supe, no me explicó. Estabas haciendo tu luchita, ¿no?